Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la réplica casi perfecta de Shitty Shitty Bam Bam que se encuentra ahora en subasta y bueno, como sabemos realizada a mano en el año 2018, es decir hace 5 años atrás sobre la base anterior a un automóvil de la segunda guerra mundial y bueno, está buscando un nuevo y un muy nostálgico propietario y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno precisamente en algún lugar de Inglaterra en algún momento de principio del siglo XX un automóvil de competición terminó estrellado y abandonado y bueno, pero no será su final sino más bien un nuevo y feliz principio y bueno El excéntrico inventor Karaktakus Pots se hizo con los restos y crea a partir de ello un coche completamente nuevo y bueno llamado Chitty Shitty Shitty Bam Bam por el peculiar sonido de su renovado profesor se transformará en el transporte de Karaktakus y su familia a lo largo de diversos viajes a cada cual más fantástico y bueno así comienza Chitty Shitty Shitty Bam Bam un clásico de la literatura infantil escrito por el legendario Jan Fleming precisamente el mismo creador del agente 007 James Bond y llevado el cine por la compañía por la compañía por la compañía cinematográfica multinacional estadounidense Metron Goldingmeyer en el año 1968 como un icónico musical que protagonizó el actor y bailarín Dick Van Dijk y que alimentó los sueños y que alimentó los sueños de los sueños de la delicia de los jóvenes espectadores de esa época y bueno ahora la empresa de subastas H y H Classic tiene previsto subastar en su próximo evento para el próximo día 26 de julio bueno ya es 26 de julio en los Pavilion Gardens precisamente en Book Zone en Reino Unido una réplica de este singular automóvil de película la cual podría decirse que es una de las réplicas más fieles jamás construidas y bueno según conta en la ficha del sitio web de esta empresa cuyo enlace se encuentra aquí este Chitty Chitty Bam Bam fue construido en el año 2018 es decir hace ya 5 años atrás utilizando el chasis de un Packard año 1924 y bueno esta base fue seleccionada por su creador con la intención de lograr una sensación de conducción coherente con la época en la cual se inspira este mismo coche y bueno como sabemos esta autenticidad también se refleja en los detalles siendo todos y cada uno exactamente idénticos a los de aquel vehículo que aparece en esa película como por ejemplo las ruedas con radio de madera extraídas de un armón de artillería o los faros en posición de acetileno originales de 1909 y bueno bajo el brillante y suntoso capó figura un profulsor marca Studebaker de 6 cilindros y 5 litros de cubicaje y bueno de la misma época emparejado a una igualmente primitiva caja de transmisión de 3 marchas accionable mediante una palanca que está situada en el suelo y bueno todo ello hace de este vehículo la que quizás sea la única réplica de Chitichitibambam construida con materiales anteriores a la segunda guerra mundial y bueno con un precio que está estimado entre 160 mil y 180 mil libras esterlinas algo así como 140 y 160 millones de pesos chilenos lo único que le falta a este emblemático vehículo es precisamente la magia que es la gran pantalla que le permitía flotar sobre el agua y volar por encima de las nubes bueno pero por lo demás su vendedor afirma que es perfectamente capaz de llegar rodando a cualquier parte y bueno tan solo se debería tener algo de fe en este mismo coche bueno y con esto me despido adiós camifuera chao bueno y 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 bueno